¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Ha vuelto a pasar, pasó con Nick Briz y va a volver a pasar con Friga Demonte Friga y su squad llegan a Barcelona para retarnos Así que hemos tenido que hacer un equipo All Star Tendréis aquí los nombres de los jugadores que juegan con nosotros Aquí los nombres del equipo de Friga Pero antes, aprovechamos este pedazo de evento para presentar la temporada 2 de Bollers Dentro vídeo De los creadores de Bollers, el último tiro ¡Joder! ¡Que ya te lo he dicho todo! ¡Que iremos a Málaga! ¡Que volveremos a Málaga! Llega la segunda temporada de la mejor serie del verano ¡Mentira! ¡Vuelta al globo! Nuevos jugadores, nuevas ciudades ¡¿Pero qué más queréis saber?! ¡Al final! ¡Habremos de la final! Solo hay un rival, que no suena a todos El partido más grande que ha visto la comunidad europea España contra Francia ¡Que pide el juego! ¡Bollers! ¡Ha vuelto! ¡Bollers 2! ¡Camino a París! ¡Bollers ha vuelto! Tu serie favorita del verano ha vuelto ¡Bollers 2! ¡Camino a París! Y es que sí, familia, iremos a París ¡Os daremos! Ese España contra Francia Antes de empezar con todos los detalles de la temporada 2 A lo mejor hay gente que dice Pero Tresco, ¿qué es Bollers? Yo no vi la primera temporada Resumen rápido Bollers, el primer reality de la historia del baloncesto Donde 6 jugadores escogidos por nosotros en un draft a nivel nacional Recorren el país por diferentes ciudades jugando contra equipos locales No solo juegan los partidos Sino que después de cada partido hay una gala Donde tantos jugadores se votan entre ellos Como toda la audiencia vota para decidir el mejor y el peor Esos puntos se irán acumulando Y al final de la temporada tendremos un gran ganador El ganador de Bollers Ahora sí, vamos con la temporada 2 Con este Bollers 2 camino a París Empecemos con lo más importante Las fechas y las paradas Todo esto lo tendréis en las redes de Bollers Arroba Bollers el último tiro Si lo seguís, ahí estaréis enterados de todo Fechas y paradas El draft será en Barcelona el fin de semana del 8-9 de junio Ese día 30 jugadores se jugarán las 5, no 6, 5 plazas disponibles Ya sabéis que una es para Quinte Keita Para Ali, el ganador de la temporada pasada Y ahora después les cuento cómo presentarte al draft Seguimos, seguimos, seguimos Parada 1 Será en casa Le hemos puesto Barcelona Pero no será Barcelona ciudad Será algo un poquito más especial Y eso será el fin de semana del 6-7 de julio Parada 2 Tenemos nueva ciudad Y es que iremos a Mallorca Bollers tenía que estar en las islas El fin de semana del 20-21 de julio Sé que la gente de Islas Baleares no nos va a fallar Y van a reventar esa parada Bueno, y toda la gente que esté de vacaciones por ahí Parada 3 La parada que más eché de menos el año pasado Andaluces Nos estabais esperando Lo habéis pedido mucho Y sí El fin de semana del 3-4 de agosto Estaremos en Málaga Me hace mucha ilusión esa parada Me hace mucha ilusión esa parada También dicen que cuando algo va bien no lo cambies Y es por eso que la parada número 4 Repetiremos Estaremos en Girona El fin de semana del 17-18 de agosto En esa pista de playa de aro Que ya es histórica Es el episodio más visto del año pasado Y la parada donde había más gente Y lo mismo con la parada 5 No íbamos a hacer Bollers Sin, por supuesto, ir a Madrid La fecha del 7-8 de septiembre Volvemos a la capital Y madrileños Tendréis vuestra revancha Después de la paliza que os pegó Bollers Sé que Madrid va a ser una caldera Que vais a querer devolvernos la paliza Y finalmente La locura Si no os ha ido la cabeza Nos vamos a París El fin de semana del 21-22 de septiembre Lo haremos Habéis visto partidos de youtubers Entre España y Francia de fútbol Habéis vivido partidos entre España y Francia De baloncesto De Juegos Olímpicos De europeos Y nos toca Nos toca regalaros ese partido En la gran final de Bollers 2 Como veis el gran cambio Es que todo está mucho más comprimido En vez de viajar una vez al mes Como el año pasado viajamos una vez cada dos semanas Y es que esto lo hemos hecho Para que Bollers no coincida con ligas Que no coincida con federación De esa forma tendremos el máximo nivel De jugadores rivales La posibilidad de tener en Bollers Grandísimos jugadores Y por supuesto Facilitaros la vida a todos vosotros Que queréis ir a ver las paradas A nivel de episodios ¿Cómo va a funcionar? Esta vez todo será mucho más organizado Y es que cada semana El mismo día La misma hora Habrá episodio de Bollers Será siempre Partido, gala Partido, gala Partido, gala Mucho más fácil para la audiencia De seguirlo El vídeo como tal de castigo Desaparece Porque el castigo irá Dentro de las galas Vamos con el draft Tresco y yo Quiero estar en Bollers ¿Qué tengo que hacer? En la descripción Tienes el link Directo al formulario También por supuesto En la web de Bollers Bollers.es Si entráis Os metéis en la pestañita De quiero ser Boller Y rellenáis este formulario Que os comento Nombre, edad, equipo Experiencia Y por supuesto Un vídeo de highlights Para que os podamos ver Y de todos los que enviéis El formulario Seleccionaremos a 30 Que estarán en el draft Muy importante ¿Qué tendremos en cuenta? Creo que el nivel de baloncesto No hace falta ni decirlo Nos fijaremos en lo bien que juegas Pero ya en el draft Nos fijaremos muchísimo En la personalidad En personas que entiendan Qué es Bollers Qué se necesita No solo para jugar en el equipo Sino también para estar En las galas Para defender su posición Para ser entretenidos Para hablar Y por no tener miedo En meterse en algún follón A veces Porque así es Bollers Después a nivel de paradas Lo que os he comentado Tenemos las nuevas paradas De Mallorca Málaga y París Repetimos éxito Con Girona y Madrid Y la primera parada En casa Habrá alguna sorpresa Con el tema de las galas También habrá muchas Muchas novedades Que ahora no quiero entrar Ya os lo contaremos Cuando llegue el momento De las primeras galas Solo un mensaje Y es que vosotros La audiencia El público Será clave Con las votaciones en la web Pero también iniciando debates Poniendo preguntas Encima de la mesa Como si fuerais periodistas Os van a encantar Las galas este año Y para acabar Como no La final en París La auténtica fumada Que nos hemos pegado Pero este partido Tenía que pasar Y es que no solo estará en juego El orgullo De la comunidad Del país Sino que Para los jugadores De Bollers Las votaciones Las puntuaciones De esa gran final Valdrán puntos extra Si quieres ser Un buen Boller Tienes que ser Clutch Así que como recordatorio Si quieres participar En la serie Sea como jugador de Bollers Lo que hemos dicho Te presentas al draft Y mandando tu formulario Si quieres ser jugador rival Desde ya Están abiertos los formularios Para ser del equipo rival Seleccionas la parada Que te interese Y como antes Hagas tu formulario Más posibilidades tendrás De estar en el equipo Sea de Málaga De Madrid De Girona O el que te interese Ahora ya me callo Muchísima ilusión Con esta segunda temporada De Bollers La podréis seguir Por supuesto aquí En este canal de Youtube También en las redes sociales Tanto en Instagram Como en TikTok Arroba Bollers El último tiro Agradeceros el apoyo Agradecer a todo el equipo Que hizo posible El super anuncio Que nos hemos sacado Esto ya empieza Hemos vuelto Os dejo Con ese duelo Team Friga Contra Team Tresco Para ir calentando motores Con el baloncesto Street Y nada En un poquito Más de un mes Empiezan los episodios Oficiales Empieza la serie Así que nada más A ver que pasó Contra Friga Gracias por el apoyo Lo siento por la chapa Pero ahora ya está Todo claro Bollers 2 Camino A París ¡Gracias! 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 Hay defensa, hay defensa, hay defensa. Hay defensa, hay defensa. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Woooow, mia defensa. PI, 2, 1, chum, go. ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven! ¡Ven! Ven, ven!